Detrás de esto, Carmen, está el beneficio económico que ilegalmente obtienen concesionarios de la radio y la televisión y que todos los días presentan a las audiencias, a los espectadores, información que no lo es, información que en realidad es propaganda pagada por un político, por un gobernador, por una empresa, para decirle al público, para decirle a la audiencia que se trata en realidad de información cuando no lo es. La Constitución, en la reforma de telecomunicaciones a nivel constitucional, prohibió expresamente esta condición y hoy los legisladores lo que hacen es intentar echar para abajo los instrumentos legales a partir de los cuales se podría establecer una intervención del Estado en esta dirección. Gracias. 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 Gracias.